Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una receta con yuca congelada o fresca, que ustedes quieran. Los ingredientes son pocos, solamente vamos a la yuca, sal, pimienta y esto, una guafelera y una procesadora de alimentos, eso es todo. Yo tengo en mi estufa, en mi cocina, una olla con agua, ahora mismo rompió el hervor. Pero, estoy siguiendo las instrucciones de la bolsa aquí, que dice que hay que calentar el agua primero, entonces se pone la yuca, sal, una vez que rompa el hervor otra vez, porque la yuca está descongelada, se coge el tiempo, se pone el alarma por 25 o 30 minutos, ¿ok? Pues la voy a abrir, ahora mismo, y ya veo que mi agua está caliente, vamos a ir allá al estufa, ¿ok? Pero antes de poner estas yukitas, voy a echarle un poco de sal, y ahora que pongo las yucas, ¿ok? Con agua, pues que las cubra, entonces como puse las yucas que están congeladas, se va otra vez a enfriar el agua, tengo que esperar que rompa el hervor y ahí es que cuento los minutos, ¿ok? 30 minutos, 25 o 30 minutos, ¿ok? Pues amigos, lo acabo de sacar, ya esto se cocinó por 30 minutos, lo único que estoy haciendo es sacándole la avenita, y lo voy a poner en mi procesador de alimentos, pero que... Es mejor hacerlo cuando están calientitas. Y esto le voy a echar un poco de aceite y un poco de sal y pimienta, y lo voy a, pues, a procesar, ¿ok? Amigos, le voy a echar un poco de sal, la sal es al gusto, por supuesto, y un poco de pimienta. Ahora, si no tuvieran un procesador de alimentos, lo pueden hacer a mano, pero tienen que tratar de... ¡Ah! Se cayó la... Tienen que tratar de que no le queden ninguna bolitas, nada. Entonces, voy a empezar a hacer esto. Yo le voy a echar un poco más de aceite, ¿ok, amigos? Ustedes ven, y ahora voy a seguir procesando, y le eché también un poquito de sal. Ok, amigos, la cosa es que quede como puré, deje de descansar de vez en cuando su máquina, si se le calienta mucho. Ahora lo voy a dejar, lo voy a poner en este, en el mismo bol que estaba antes, voy a quitar un poquito del agua. Lo voy a poner todo aquí, mire qué rico queda esto. Si ustedes encuentran partes duras de su yuca, no la usen, porque si no se va a poner como unas pelotitas, y no queremos esa. Ok, amigos, tengo mi guafelera prendida, voy a esperar a que se prenda la lucecita para poder poner estas yuquitas. Me estoy en... me engraso las manos para que no se me pegue, es la forma más fácil, ¿sí? Un poquito de aceite. Y aquí también tengo aceite para poner en mi guafelera. Y nada, amigos. ¿Y cómo de grandes los hace, María? Eh, dos cucharadas quizás, no muy grandes, porque esta guafelera no es muy, muy grande que se diga. Pero ustedes ven, bolitas pequeñas, nada más, ¿ok? No grandotas. Si tuvieran una guafelera más grande, cuadrada esas grandes, pues un poquito más grande. Pero la mía es pequeña. Y una vez que se prenda la luz, pues esto... empiezo con esto, ¿ok? Sí, amigos, no sé su guafelera, pero la mía ya se prendió la luz, esto verdecita, aquí. Y me indica... yo le pongo aceite en ambos lados, y me indica, pues, que ya tengo que ponerla... estas tortillitas. Vamos a ver cómo es. La luz verde significa que está caliente suficiente, ¿no? Sí, sí, está caliente suficiente. Te voy a poner unos cuatro a ver qué tal me sale. Y lo voy a cerrar. La luz está verde, miren. Voy a poner aquí, y voy a poner el queso ahora que está calientito. Voy a hacer otro más. Porque es uno para mí y uno para Obi, ¿verdad? Uno para ti, cinco para mí. Sí, te comes bastante. Lo voy a cerrar otra vez. Y esperar. Yo a Obi le voy a poner esto. ¿Quieres pesto, Obi? Un poco, sí, un pesto, un tru. Un poquito de pesto, ok. Sí. El pesto es fresco, lo hice el otro día. Lo voy a poner en este lado. No sé si me pueden ver. Aquí lo voy a poner. Ustedes pueden hacer el sándwich de que ustedes quieran, amigo. Aquí también tengo un jamoncito. Riquísimo. Lo pueden poner aquí. Y en el otro ladito. Yo lo que haría, lo pongo así. Y miren, ve. Ya esto queda como un sándwich riquísimo. A mí me gusta con abocado, con aguacate o con lo que sea, pero que voy a esperar que me venga el mío. Pues al mío simplemente yo le voy a untar esto, palta, abocado, me encanta. O aguacate. Agocate. Miren que esto, que crocante que sale esto, amigo. Está delicioso. Yo le unto bastante, porque me encanta el abocado. Amocados en inglés, palta en peruano. O en peruano. Amarcate por el resto de la hispanidad. Ahora, también le voy a agregar un jamoncito de estos que son riquísimos. Uno. Dos. No queso, yo no como queso. Mira, eso es todo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y lo puedan hacer. Nos vemos la próxima con otro video más. Yo voy a probar mi sandwich. Mmm. Liquísimo. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias!